¿Qué es la idea de conformar una pastoral de la salud? Lo principal es visitar a nuestros hermanos que están enfermos, vamos a empezar por el hospital, una misión que ya venimos realizando hace varios meses, los días sábados, pero por pedido de la directora del hospital decidimos ampliar, ella nos dice pueden venir también en la semana, hay muchos enfermos que están solos, la idea es ir, visitar, acompañar, sobre todo en la merienda, quizás ayudarles a tomar el té, darles un vaso de agua. Y lo más importante, un oído para escucharlos. La idea es poder tener, aunque sea una hora libre que ellos tengan en el día, entonces vamos anotando, vamos armando, vamos a ir en equipos, como mínimo dos o tres personas en cada visita que se realice al hospital. Nadie va a ir solo, sino de a dos o de tres, charlar, compartir, si se da la posibilidad también leer la palabra. En estas reuniones los vamos preparando con una experiencia que ya venimos realizando los días sábados. Porque también en el hospital uno se encuentra con personas católicos y no católicos, pero también se puede dialogar y que eso es lo más importante. Pueden acercarse por secretaría parroquial, dicen bueno me quiero sumar a la pastoral de la salud, anotan ahí su nombre y su teléfono y después nos vamos a comunicar. Gracias. 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 Gracias.